Pues sí, entonces aquí continuamos con todos los chicos y el star de El Salvador GO! ¡Woo! ¡Sí, espacito! ¡Mírala! 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 ¡Eso le gustó a la nanny! ¡No! ¡Pues sí! ¡Papacito! ¡A los amigos! ¡A los que nos están viendo tras cámara! ¡Sí! ¡Pero no papá! ¡Sí! ¡Por algo especial lo dice! ¡Especial ya se lo dijo! ¡Ja! ¡No hay nadie en especial! ¡Ahí son amigos de muy buenas personas que hasta esta época han echado la mano! ¡Sí! En realidad se le agradecen a todos los amigos suscriptores que siempre están pendientes ahí de cada uno de nosotros, viendo nuestros videos ahí... ¡Y a los que no se han suscrito allí los miran y se les agradece! ¡Sí! Bueno, me estaba preguntando a un amigo que me estaba mensajeando y me dijo que cómo se podría suscribir. ¿Alguien le puede decir de aquí, de todos los que estamos aquí? Bueno, miren, se pueden meter a la página de El Salvador GO! Ahí aparece en rojo suscribirse, allí se pueden suscribir, es súper fácil y costa ninguno creo. Y la campanita también para las notificaciones cada vez, para cada video que vamos subiendo. Ajá. Y luego toca la campanita, si usted quiere ver los videos de El Salvador GO, todita, lo que es la lista de todos los videos que nosotros tenemos, donde dice El Salvador inicio, vaya hacia donde dice videos. Y ahí le van a aparecer todo. Ahí aparecen todos los videos recientes. Todos los que hemos subido desde hace varios meses. Y como les estábamos recargando ahí a nuestros amigos, que son cinco videos al día. Cinco videos. Y como dice Marielita? Decía que sí es mi amigo. No. Lo de la... No me acuerdo como se decís? No. Si, 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 si... Hola, mi hijo, ¿aheres de...? Hola, mi hijo. Hola, mi hijo. Hola, ella se puso. Hola, mi hijo. Ya lo he dicho ya. Venga, latina. Y tú también. Venga si hubiera visto. Venga, hoy sacó la leona el Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así es! ¡Así es! ¡Hola amigos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ya venid a nuestro canal El Salvador Go! Y si ya te suscribiste, te suscribiste. ¡Adiós! 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 ¡Sí, así es! ¡Bien! Dice Marielita. ¡Bienvenidos a El Salvador Go! ¡Suscríbete! ¡Es gratis! Y antes de suscribirte es tu YouTube video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la otra vez lo practicamos más mejor el YouTube! ¡Sí! ¡Ya para la próxima lo vamos a poder mejor! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Está calladito! ¡Es que desde allá le vengo diciendo yo que estaba súper callado! ¡Decile a los amigos suscriptores que no se pierdan las series que vienen! ¡Y es que esperen el especial de los 50 mil suscriptores! ¡Sí! ¡Es un especial de Luz! ¡Sí! ¡Allí tenemos! ¡Vamos a tirar la casa por la ventana! ¡Y no tiene ventana! ¡La vamos a tirar por la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡La tiramos! ¡La tiramos! ¡La tiramos! ¡Y tiramos a tirar la casa! ¡Miren! ¡Y este hombre! ¿Por qué están callados? ¡Algo así yo no lo había visto! ¡Según Johnny había venido! ¡Mi opinión! ¡Le piden lasallas! Yo ya iba a preguntar! ¡¿Quién se esconde?! ¡En serio! ¡Yo no lo había visto! ¡Alsorri! ¡No! ¡Está dormido! ¡Yo no le he escuchado ni una palabra! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Hoy que está bien callado! ¡Anda fónico! ¡Anda fónico dice! ¡Anda fónico! ¿Ves? ¡La metía del clavo! ¡Le hizo daño! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es que él se lo tragó! ¡Porque metió el clavo en la vejiga! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Yo no lo había visto! ¡Se había dormido! ¡Estaba escondido en Juan! ¡Sí! ¡Por ahí es que no lo habían visto! ¡Al chiquitín! ¡Me quiere quitar a Juan! ¡No! ¿Cómo fue así? ¡Que me quiere quitar a Juan! ¿No será que Juan le quiere quitar a usted? ¡No! ¡Sí! ¿O sea que Juan se la quiere quitar a usted a Darwin? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué romántico se ven así! ¡Qué emoción! ¡Un pechito! ¡Ay! ¡Emoción! ¡Qué grave! ¿Por qué anda bravo? ¡No, no, no! ¿Ustedes no saben por qué? ¡No saben por qué anda callado Darwin! ¡No saben por qué anda callado Darwin! ¡Ajá! ¡Vean qué sencillito lo que le pusieron! ¡Mi amigo estaba pesado! ¡No! ¡Yo ando bravo! ¡No! ¡Ando bravo por eso! ¡Ando bravo por una cosa igual! ¡No saben! ¡Ay! ¿Qué pasó a usted? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Parece que va a llover! ¡El cielo se estaba nublando! ¡Parece que va a llover! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a mojar! ¡Qué emoción esta! ¡Estamos en invierno! ¡Sí! Bueno, ahí voy a contarle a todos nuestros amigos suscriptores que ya viene el invierno y ya nos van a ver bajo la lluvia ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡La vida! ¡No! 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 Pues sí, como les estaba diciendo, ya para todos nuestros amigos suscriptores que viene el invierno y nos van a poder observar ahí ya bajo la lluvia y aventuras en el lodo! ¡Sí! 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 ¡Pero re bonito! ¡Se va a volver pescado o qué? ¡No! ¡Es que no vamos a estar solos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Patitos de papel! ¡Mira! 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 ¡Se rebelaron! ¡La corriente! ¡Le sacó la corriente! ¡Mira esos dos dedos! ¡Ya le prendí a la mecha! ¡No! Entonces quiere decir que por eso estaban disgustados? No, también anda triste por el lado que sin aire lo dejó. No, no estoy triste por eso. ¿Y por qué? Porque me pasó algo igual, ¿sabes? ¿Qué te pasó? Estaba saliendo. Estaba saliendo. Ahí va a estar cuando regresemos. Sigue y déjalo. Ah, el gorro. ¿Vas a que me lo dais? ¿Qué pasó? No olviden. Me pateaste vos. Sí, ni pesa. Ah, eso es todo de puta. Dígale alguna palabra. Dígale algo a nuestros amigos que nos están viendo otra vez de cámara. Dígale algo. Hola amigos. Si a los que me están viendo ahorita. Pues yo me llamo Darwin. Si no sabía mi nombre ahorita no está sabiendo. Y tiene un carrito que le hace Chaca Chaca. Y yo soy el nombre y mi camista me está viendo. Aquí está el carrito Chaca Chaca Chaca. ¿Y el brinquito? Y el chico. Dígale. ¿Qué pasa si? Si no lo sabías ahorita ya lo está viendo. Si no lo sabías ahorita ya lo está viendo. Mira, esto es una patada. ¿De veras? Mira. Mira la cara. Mira la cara de la murga. Mira la cámara. Mira la cámara. Quiero ver. no lo voy a hacer porque se pueden desuscribir y peligroso no no a la lengua ahorita 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 a este la vamos a vestir de zombie cuando venga el mes de no me acuerdo en que mes pero bien vamos a vestir de zombie miren la bolita está verde el burro el burro tu oye el capo con bota con bota con bota este se parece al chiquitín que sale en sueg aquel mes feliz la princesa el cantador este se ve grande y hecho gatito el anillo los orcos cuando lo ponen en el pastel lo ponen a la altura de la princesa raro si es chiquito mejor paso de la galopiñita cual paso pues si así es a la cámara a la cámara a la cámara que le tiene miedo pues holguita holga le tiene miedo si me asusto ya me asusto le chính si es así es la gente no le entendimos yo le voy a ganar suscriptores no le disinclamento yo no le voy a meter un coscorrón yo no le voy a meter un coscorrón abrácelo abrácelo para que se sifen el coscorrón que sea por algo por algo cabal como no es el el que los aguanta a cualquier empuja Háganlo todo, ya es lo mismo. Así que aguanta el ayudante. Pues sí muchachos. ¿De qué seguimos hablando? Bichos, bichos. ¿Sabían que los bichos allá en Guatemala son los gusanos? En Honduras. ¿Cómo? En Honduras se dice bichos a los gusanos. ¿Y nosotros a qué le llamamos bichos aquí? A estos bichos. A estos bichos. A estos bichos. Y cuando uno le dice bichos. Que te ves en la pasta. Sí. Si es que bichos no es parasito. Ajá. ¿Qué ocurra, mía una amiga? ¿Ah? ¿Se le olvidó? ¿Se lo sabía? Ella me decía bichos y yo le decía. Pobre mía. Vaya, para la próxima. Después de desagradablemente. En la próxima serie. Sí, en la próxima serie. Me dijo que los gusanos las tían bichos. Y después me dijo. Está bichos. Oye, me dijo gusanos. No me ríen. Sí, porque nadie se rió con ese desastrado. Se me trabo la lengua. ¿Dónde estás con Darwin? Un desagradable. Un desagradable. Un desagradable. Tienen todos los pobres. ¿Sí, cuál? De los dos? El de las aires que va a tener. Ah, ya la tiene para la sábado. Sí, va. Por algo estaba diciendo que después de dos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, no. Sí, no. A Darwin. le dieron las náuseas a los hombres también a grabar a mi casa no se acuerda no, si ven los horonguitas se amanecieron 3 no, si me llego después del short después del short llego el llego primero el pantalón la marielita goza la marielita goza con nosotros prensa tal perezoso hoy ya salió otro perezoso no, este es como pata confundido tiene que ser este es el sapo que anda ahí este es que el tiene cuerpo de chico confundido con el palo no, con el palo no pero yo los veo que solo juntos pasan en serio ustedes dos es que estos ya me están asustando va que si ese romance si por el celo y la llara se apagó y yo me voy a sentar celos y desquievo es que nosotros a casarlos queremos ya a casarlos no con darwin no, a vos con el yo ya casarlos quiero queremos casarlos yo casarlos quiero vaya yo casarlos ya salió saluditos a todos los que ya salió la la saireta esta es la propia crema la que estamos haciendo que salca es la propia crema si no me decís vos no te doy cuenta cua 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 que nos están viendo y gracias por su apoyo y bendiciones para cada uno de ellos así es bendiciones para todos para todos aquellos amigos que se preguntan dónde están los amigos del salvador go precisamente en las afueras de la ciudad de son sonate aquí se encuentra todo el estado del salvador go mientras que unos hablan bastante otros hablan poquito mientras que uno les da sueño otros se acuestan a dormir así es y así disfrutamos con todos nuestros amigos aquí y esperamos con todos los suscriptores que es súper interesante les contamos allí que ya va a llover y esperamos y esperamos las flores nos vamos a bañar a la cabina me voy ay se va a estar en la cabina lo mojamos todos todos en común cuando gripe cuando gripe cuando gripe todos en el suelo todos en el suelo todos en la cama yo vine caminado y ustedes dos que hacen allí pues bien bendiciones para todos me alegra compartir con todos los amigos seguidores saluditos especiales para todos saluditos nos vemos en la próxima serie gracias gracias gracias